Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Yo soy Magali Muñoz y estoy muy contenta de tenerlos aquí en un video nuevo. Fiesta, fiesta. Ay, muchísimas gracias por todo su apoyo. Déjenme saber en los comentarios si ya han visto el otro tipo de contenido que yo hago en redes sociales o si es la primera vez que me ven. Bueno, el día de hoy voy a intentar maquillarte, pero como yo lo hago, es una forma sencilla que a mí me gusta porque como pueden ver casi no uso maquillaje. Pero les aclaro que no soy maquillista profesional, así que si cometo errores, les pido disculpas. So, comencemos. Voy a limpiar tu carita con una toallita. Listo. Ahorita que termine, quiero que vayas y te pongas tu suero preferido. Yo uso el de vitamina C. ¿Tú de cuál usas? Ay. Muy bien. Ok. Ya. Ok. Ahora te voy a poner una crema hidratante. Ok. Así que cierra tus ojos. Perfecto. Muy bien. Después de mi testo, normalmente en mis días del día a día, yo solo uso este, que trae protector solar y trae un poco de color. A veces lo uso solo o a veces lo sello con polvo. Así que vamos a poner, ya casi no tiene, ya me lo estoy terminando, por eso ya mandé a traer otro. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Este deja la piel super suave, hidratada y protegida. A mí me encanta. Bueno. Ya que hice esto, porque normalmente es lo que nada más hago. Ahora, voy a hacer tu ceja. Ok. A ver. Muy bien. A ver la otra. Perfecto. A ver, déjame la peina ahora para arriba. Ahora la otra. Excelente. Excelente. Espero y te guste este maquillaje sencillo, pero bonito. Ahora voy a usar un gel fijador de ceja, para que se vea aún más natural. Este es de Anastasia Perpilliers. Te las va a fijar, te las va a dejar así todo el día. Excelente. Ahora, vamos a continuar con el primer de los ojos. A mí me gusta este de Urban Decay. Me las deja. Preciosas. A ver, cierro un ojo. Ahora el otro. Ok. Vuelvelo a cerrar. Lo voy a difuminar con mi dedo. Ahora el otro. Muy bien. Vas quedando perfecto. Ahora, te voy a poner un poco de sombra. Todo esto que te estoy haciendo, normalmente lo hago, pero solo los fines de semana. Ya si voy a una fiesta, pues obvio voy a que me maquillen. O le pongo más injundia. Ok. A ver, ¿cuál te gusta? A mí me gustan mucho estas bases. Ok. Vamos a poner de base un color blanco. A ver. El otro. Muy bien. Ahora vamos a poner un poco de este doradito. Cierra el ojo. A la mitad nada más. Ahora el otro. Perfecto. Ahora un poco de más oscuro. Cierra el ojo. Muy bien. Ahora el otro. Perfecto. Muy bien. ¿Te está gustando? Yo sé, es algo sencillo, pero a mí me gusta. A ver, voy a hacer una pausa. Ok. Ahora voy a delinear tu ojo. Ok. Para que se vea un poco más abierto. A mí me gusta este de Too Faced. Ahora el otro ojo, ciérralo. La puntita. Muy bien. Ay, estás quedando hermosa. Bueno, ya estabas hermosa, pero ahora más hermosa. Mira nada más. Ay, me encanta. Ahora a ver, cierra el ojo. Te voy a enchinar tus pestañas. Excelente. Ahora te voy a poner un primer. Para que se hagan un poquito más grandes tus pestañas. Ahora la otra. A ver, el otro. Muy bien. Ahora mira hacia arriba para ponerte un poco en las de abajo. Al otro. Excelente. Ahora vamos con la máscara. Ahora vamos con la máscara. Esta es Estilaura. Ya sé, le estoy metiendo aire. No debo de hacer eso. Bueno, cierra un ojo. Bueno, cierra un ojo. Bueno, levántalo. Muy bien. Ahora las otras pestañas. Excelente. Ahora te voy a poner un poco en las de abajo. Perfecto. Perfecto. Normalmente es esto. Es todo lo que yo me hago. Como puedes ver. No traigo pestañas. Porque casi no uso. Pero como eres tú. Te voy a poner estas de Mac. Que me acaban de llegar. Cierra un ojo. Ahí te va. Ahora el otro. Excelente. Muy bien. Estás quedando más preciosa que nunca. Me encanta. A ver qué nos falta. Normalmente yo ya es todo lo que me hago. Pero. Vamos a hacer de cuenta que vas a tener una cita. Así que. Te voy a poner un poco de base. A mí me encanta esta de Stee Lauder. Ya mandé a traer otra. Porque ya le queda. Un poquito menos de la mitad. Ay. Le eché bastante. Y luego a mí me gusta aplicarla. Con esta brochita. Voy a agarrar un poco. Muy bien. Lo otro. Excelente. La frente. La nariz. A ver si difuminar. Hacia todo el cachete. La boca. Yo cuando me maquillo. Me pongo un poco en el cuello. Déjame saber en los comentarios. Y tú también te pones. Perfecto. La voy a limpiar un poco. Después la lavo. Ahora. Perdón por todo ese ruido que se escucha. Te voy a sellar. Con poquito polvo. Se me quedó el polvo translúcido. Allá en el otro cuarto. Solo te voy a poner de este polvo. Que pinta muy poquito. No tiene casi color. Muy bien. A ver ese cuello. Perfecto. La frente. Excelente. Ya casi terminamos. Perdón por esos ruidos. Es la primera vez que hago smear. Por eso se escucha así. I'm sorry. Ahora te voy a poner un poco de bronceador. Ok. A mí me encanta este. Es de laurero. A ver. A ver. Esos pómulos. El otro. La nariz. La frente. Excelente. A ver esos. Para eliminar la papada. Bueno. Tú ni tienes. Pero. Vamos a poner. Excelente. Muy bien. Bueno. Pues creo que. Es todo. Sí. Es todo. Es más. Te puse un poco más. De lo que yo normalmente me pongo. Pero sí. Prácticamente es todo. Oh. Perfume. Ya te pongo. Perfume. Tenemos que oler bonito. Claro que sí. Claro que sí. Ay que rico. Bueno. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Y en caso de ser así. No olviden suscribirse al canal. Darle manita al video. Y compartirlo. Bueno. Bueno. Se me cuidan mucho. Nos vemos pronto en un video nuevo. Bye.